El abogado Víctor Marín, el presidente de la asociación de fiscales, lo escuchamos a continuación. Lamentar de esta forma en que nos han mandado máximas autoridades, encontrar los espacios para poder trabajar con ellos, porque no tenemos nada más que el respeto a la función de lo que es la esencia del Ministerio Público. ¿Quién van a reconocer, abogado? ¿Cuál van a reconocer? Es importante su pregunta porque nos permite decir que para nosotros no se trata de reconocer, porque nosotros estábamos exigiendo en todo momento que se nos enviara, que hubiera un relevo de máximas autoridades, conforme la nómina de cinco, dentro de ellos pues están los fiscales general y adjunto que han sido electos de la forma en que ustedes ya saben, entonces no se trata de reconocer, porque es lo que nos ha elegido el Congreso de la forma que ustedes ya conocen, se trata de que no haya dentro de ellos una afectación directa a la labor del Ministerio Público, y es por eso que nosotros buscamos, y eso es lo que vamos a estar pendiente, de que en verdad se generen los espacios para poder trabajar. Abogado Marín, el fiscal ha dicho que ya tiene agenda, ¿estarán ustedes dentro de la agenda del fiscal para reunirse hoy? Correcto, nosotros estuvimos trabajando de manera legal, específica, de hecho agradecemos la función que desempeñó el abogado Daniel Cibrián, puesto que apegado a la ley, pues ha estado con nosotros en el tiempo que ustedes ya identifican. Ya para los que ahora, bajo la apreciación que ustedes dicen, el madrugón, estén acá en la institución, pues a la sociedad hondureña le decimos, esto es lo que la clase política nos ha mandado, y nosotros no somos, al desmarcarnos de esos intereses políticos, no somos quienes vamos a estar dirimiendo en luchas con colectivos o con VOG, o en este tema, afuera de la institución, no. Nosotros estamos dispuestos a trabajar buscando los mejores espacios, porque de hecho es el rol, es el rol de la asociación de fiscales, la protección, lo que es el fortalecimiento, y eso es lo que trataremos de buscar con la autoridad que nos envía. ¿Cuánto tiempo va a estar un fiscal interino aquí en el Ministerio del Público? Pues eso depende de quienes tienen la obligación de enviarnos conforme lo que manda la ley, que es la elección conforme a las dos terceras partes, los 86 votos de la Cámara Legislativa. Bien, gracias a Nelson Sorto, es la posición del director.